Muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen en todo el mundo. Hoy tenemos en el estudio de Nostalgia Bajo la Luna a un gran pintor de Arco de la Frontera, Frutuoso Sañudo, que está con nosotros preparando la entrevista. No será difícil la entrevista, ¿verdad, Frutuoso? Buenas tardes. Buenas tardes. No, facilita. Bueno, ¿qué nos tiene que decir de tu persona, pintor en Arco de la Frontera, ya de muchos años? Pues sí, tengo 60 años y básicamente desde que tenía 10 me gustaba, empecé a pintar y bueno, combinándolo con otros trabajos, sobre todo pintar, pintar y pintar. Frutuoso, los sueños de niños se cumplieron, ¿verdad? Sí, más o menos sí. Una persona autodidacta en la pintura. Sí, sí, desde, ya te digo, desde chico, además antes no teníamos más historia, no podíamos buscar libros, sí, pero no teníamos internet, entonces era, pues, practicar y pintar y como no teníamos otros, muchos entretenimientos, pues, yo me entretenía mucho con eso y lo pasé muy bien. ¿Cómo es tu pintura? ¿Cómo es? Mi pintura es una pintura básicamente realista y, es decir, la vas a entender bien, sobre todo porque se plasma todo lo que realmente hay, entonces es fácil de entenderla. ¿Qué quieres expresar tú con tu pintura? ¿Qué expresas en esos cuadros? Yo es que cada vez, el tema es que no me predispongo a decir, no desde un principio quiero esto, más o menos puedo ver, pues, si me apetecería hacer esto, pero muchas veces surgen temas y surgen cuadros paseando y viendo cualquier rincón y dicen, pues, aquí sale un cuadro y ya está, eso no pretendo más. ¿Tiene datos de la colección que tiene? Pues, tiene una colección grandísima, ¿no? Hay muchos cuadros fuera, muchos cuadros que, bueno, que he hecho en exposición o que me han encargado, que he vendido, que ya tienen propietarios. En mi casa, en mi estudio, tengo todo lo que he trabajado últimamente y en concursos de pintura al aire libre o pintura rápida, pues, hay cuadros por ahí repartidos en varios pueblos o bien porque han ganado o bien porque otra gente me lo han comprado y un poco de todo. Para ti, ¿qué te dice Arco de la Frontera, la pintura? Porque has pintado, pues, Arco de muchas formas. Arco, lo mire por donde lo mire, tiene muchos rincones muy bonitos para hacer. Tiene, a lo largo del día, muchas luces, colores preciosos que salen ahí. Y es más, y yo después de tanto tiempo, ahora coge el coche y te das vuelta, vas aquí, vas allí y vas descubriendo cosas. Y Arco es muy bonito. No somos conscientes, pero yo que estoy harto de ir a otros pueblos a pintar, pocos hay como Arco, ¿no? ¿Eres querido y valorado en Arco de la Frontera? ¿Te valoran todos los arcos que hay? Sí, sí, por lo general, sí. Yo estoy agradecido y además la gente me lo dicen y... Tampoco quiero yo... Hombre, yo vivo de esto desde luego, ¿no? Pero que básicamente yo tengo que estar a gusto primero con lo que yo hago. Y luego si llego al resto de la gente, pues mejor. Tiene mucho reconocimiento, ¿verdad? Muchos premios que has conseguido. Sí, porque, bueno, porque participamos, pero hoy en día somos muchos pintores. Tengo compañeros, amigos míos que también tienen sus premios y tal. Y bueno, pues vamos así. En unos sitios gano yo, en otros sitios ganan ellos y sí, es así. ¿Qué te gustaría pintar, que todavía no lo has hecho, frutuoso? Pues es que yo pintar, bueno, he pintado un poco de todo, ¿no? De todo. De todo, pero siempre te olvidas de lo que ya tienes hecho y estás pensando en qué, lo próximo, algún paisaje, algún rincón, cualquier cosita. En un cuadro puede quedar precioso cualquier cosa que vente. ¿Nos preparas una exposición para próximos meses o algo? ¿Y cómo será esa exposición? La última, yo bastante no, pero la última creo que fue hace dos años o tres. Y bueno, desde entonces pues he seguido participando en concursos y tal, ¿no? Y todavía tengo prevista o me gustaría pintar pues con un formato todos por igual y pintar pues rincones, 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 pero no solamente de aquí de Arco, de cualquier pueblo y tal, ¿no? No sé si me gustaría, con un tipo de luz que a mí me gusta, pero no sé para cuándo todavía. Pues muy salen, enhorabuena por tu trabajo, por todo lo que estás haciendo y bueno, pronto ya grabaremos la entrevista y aquí te dejamos esta cámara por si quieres decirle algo a todas las personas que te van a ver. Bueno, pues seguramente hay muchos que no me conocen y aunque mi nombre es el único que hay en Arco, es decir, yo soy el único que hay, es que no hay más nombre como el mío, ¿no? Pues nada más, por eso deberían de algunos de sonarle, ¿no? Y nada, que disfruten de mi pintura y de lo de los demás pues como disfrutamos los que lo hacemos. Muchas gracias. Venga.